Después de varios años de que no se llevaba a cabo debido a la pandemia por COVID-19, en este 2023 vuelve el Festival de Papalotes que se organiza en la comunidad de barrio Sinaí en San Isidro de L. General, la cual es organizada por CODEPAS, una organización familiar sin fines de lucro. La actividad será propiamente sábado y domingo, pero lo más fuerte será el segundo día, es decir, este 26 de marzo, donde se espera hasta exponentes de México, Colombia y Guatemala. Debido a esta amplia participación, es que están corriendo para atender a todos los invitados para que participen de las diferentes actividades. Días atrás, Marco Neyretana, quien es el presidente de CODEPAS, se hizo presente a una sesión del Consejo Municipal, donde habló propiamente de todos los detalles de esta actividad. CODEPAS, comité a cargo de la actividad, dijo que este festival fue declarado de interés cultural y ya tiene 25 años de llevarse a cabo. Así que si le gustan los papalotes y quiere además pasar un día diferente, el 26 de marzo será la actividad en la Plaza de Deportes de Barrio Sinaí. Así que aproveche para darse una vueltita, comparta un día especial y también colabore en esta actividad.